Seguimos ahora con la actuación, con parte de la actuación del maestro Roberto Velira, ganador del Festival de Cosquín, que hizo anoche, anoche fresquito esto, en la ciudad de Rosario, en el Teatro Mateo Vos, en un espectáculo organizado por la Fundación Miguel Ángela Coglanis. Vamos a ver entonces uno de los temas que hacía Beto Velira en la sala Mateo Vos, anoche, nada más, para todos ustedes y para este programa en exclusivo. Vamos a ver. Estamos en mitad de la marea, afuera el tiempo pasa todavía. Lo hemos perdido todo, casi todo, el tiempo, la paciencia, el sol, el día. Estamos en mitad de la tormenta, somos aquellos mismos del pasado, pero crecimos pronto, casi de golpe, quedamos solos, tercos, desolados. Cantar para vivir, esa es la cosa, una manera como cualquier otra. Acuera el tiempo pasa todavía, los soles del verano, la mañana. La gente que renace sin saberlo, la dura soledad de la palabra. Somos aquellos mismos del pasado, una inquietud, una razón que esperar. Tenemos una apuesta que ganar, una pasión, una esperanza ciega. Cantar para vivir, esa es la cosa. Cantar para vivir, esa es la cosa. Cantar para vivir, esa es la cosa. Una pierda, como cualquier otra. Cantar para vivir, esa es la cosa. cerca nuestro y queremos salir de la pared cantar es nada más que no estar solo es un modo de andar una pelea vamos todos cantar para vivir esa es la cosa una pelea como cualquier otra cantar para vivir esa es la cosa una pelea como cualquier otra cantar para vivir esa es la cosa una manera como cualquier otra es la cosa es la cosa es la cosa es la cosa Gracias.